Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado, Fausto Vallejo, aseveró que no dialogará con los normalistas mientras mantengan en su poder más de una treintena de vehículos. Sí, sí, nada más que dentro de la ley. Mientras tengan secuestrados vehículos, mientras estén tomando carreteras, por supuesto que yo no puedo aceptar esa situación. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recalcó que las demandas de los normalistas son de competencia del gobierno federal, por lo que su administración no está facultada para resolver ninguna solicitud relacionada con la reforma curricular. Es un asunto de carácter federal, no es un asunto que esté en nuestras manos, no es un asunto que nosotros podamos resolver, nosotros no podemos dar tregua a una disposición nacional. Entonces, yo creo que debe de quedar preciso eso, que ojalá estuviera en nuestras manos que pudiéramos acercar a estos normalistas con la federación para que puedan discutir, analizar y llegar a algún acuerdo, sería lo óptimo. De igual manera, Vallejo Figueroa reprochó al gobierno federal su falta de atención en los tramos carreteros que corresponden a este orden de gobierno, ya que dijo, el Ejecutivo estatal no puede tomar la iniciativa para desbloquear los tramos carreteros debido a que le corresponde a la federación. Lo que incumbe a vehículos federales, lo que incumbe también a carreteras federales, eso lo debe de atender la federación y nosotros con todo gusto, como siempre, estaremos también ahí solidarizándonos dentro de la ley con lo que tengamos que hacer. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.